Música Caracol de sol, caracol de sal, sal, sal Ahora tú Caracol de sol, caracol de sal, sal, sal En este cuento hay una historia de amor Pero el protagonista no es este caracol Sino la mosca que con él se cruzó Había una vez una mosca que se puso verde de tanta hierba que comió Un día vio pasar a un caracol y pensó ¡Ay, qué guapo y qué color! Pero el caracol ni la miró y a paso lento Se largó Bueno, está bien llevar la casa a cuestas Pero quizás yo me merezca algo mejor Alguien, alguien que me dé luz por la noche Y allí se quedó la mosca hasta que apareció La libélula Uy, yo ya tengo planes Mejor me voy con la flor Tus alas son pequeñas y no somos del mismo color Bueno, vale Bueno, vale El caracol La libélula Quizás me merezca alguien mejor Alguien, alguien Que sepa roer Y allí se quedó la mosca hasta que apareció Ah, el ratón Que nada más verla Dijo Vaya, qué ojos tan grandes Mejor me voy Bueno, vale Entonces el caracol La libélula La libélula El ratón Quizás me merezca alguien mejor Alguien que se arrastre y se deslice Y allí se quedó la mosca Hasta que apareció Ah, la serpiente Que se lo pensó Y le dijo Tú por el cielo Y yo por el suelo No Bueno Vale Entonces El caracol La libélula El ratón La serpiente Ay, qué poco atrevidos Yo me merezco a alguien más divertido Y a quien no le importe el color Y tanto lo deseó Tanto, tanto lo deseó Que apareció el Camaleón Que por ella De su color marrón Al verde Cambió Hola, mi amor Estás muy lejos Y desplegando su larga lengua La besó Y con ella Se quedó Y fueron felices Y comieron perdices ¿Perdices? Sí Y con los huesos Le dieron en las narices A la serpiente Al ratón A la libélula Y al caracol Y al caracol Y al caracol Y al caracol